Ecuador de la semana, ya estamos a punto para vivir. ¿Con quién? Pues sin duda alguna con Rafael Santandreo. Bienvenido. Muchas gracias. Rafael, hoy vienes a hablarnos del trastorno límite de la personalidad. Explícanos en qué consiste este problema. Bueno, mira, este es un trastorno, bueno, tiene cierta polémica también dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología, pero vamos a ver, se caracterizaría porque son unas personas que tienen mucha depresión o tienen bastante facilidad de tener depresión, pero también ansiedad, mucha ansiedad, mucha dependencia emocional, depende mucho de los demás. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que tuve una vez de una mujer que cuando su marido se iba a trabajar le llamaba diez veces al día, le pedía que saliese antes del trabajo para estar con ella y luego cuando estaban juntos, tampoco es que te creas que... Pero era una dependencia que tenía de un poco infantil, de no quedarse solos. También son muy impulsivos, son personas que tienen una gran impulsividad. Es un cóctel un poco complicado y tenemos por aquí una lista también. Incluso es conocido dentro del mundo de la psicología, si quieres, porque son pacientes que muchas veces se autolesionan. Se hacen como cortes en los brazos o en los muslos. Y ya veremos por qué este asunto de esta autolesión es una cosa curiosa. Pero te diría que, para resumirlo bien, lo que pasa con el trastorno límite de la personalidad es que son personas que tienen una mala regulación emocional. A ver, todos somos neuróticos, ¿eh? Sí, sí, en su medida, ¿no? Sí, todos pecamos de una cosa y otra. Y lo que les pasa a estos chicos o a estas chicas es que les sucede más, simplemente. Todos somos un poco dependientes, sobre todo si somos neuróticos, pues ellos son un poco más. Todos podemos tener ansias, pues ellos más. Todos podemos armar pollos, pues ellos las arman más. O sea, es decir, digamos que en el terreno del crecimiento personal están bastante inmaduros y han de hacer mucho trabajo. ¿Y por qué se llama trastorno límite, no? De la personalidad, Marco, este límite parece que esté al borde del abismo. Mira, a mí no me gusta nada esta denominación. Yo creo que cuando se determinó ponerle una etiqueta a estas personas, yo creo que se equivocaron un poco porque ellos en principio lo pusieron como decir, ostras, estas personas son neuróticas, que neurótico significa cuando exageramos las cosas, y están casi en el límite de lo psicótico, que es que se inventan las cosas, que oyen voces ya, que están... Vale, entonces dicen, están casi en el límite, pero no es verdad, porque estas personas no están en el límite. Estas personas son claramente neuróticas, es decir, lo que somos todos, pero bueno, de una manera tan exagerada, si quieres, que puedes decir, bueno, en práctica, hace el loco. Pero hace el loco como todos hacemos el loco. Porque cuando nos entristecemos sin causa, cuando nos llenamos de ansiedad por tonterías, cuando nos ofendemos, cuando tenemos actos impulsivos... Bueno, eso nos puede pasar a todos. Lo que pasa es que a ellos hay una tendencia que les pase de una manera más aguda. Pero siguen siendo personas como nosotros, simplemente neuróticas, que no somos perfectos a nivel emocional. Sí, que son un poco, lo has dicho tú antes, un poco niños, ¿no? A lo mejor tienden a la inmadurez, va relacionado. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no tienes una buena regulación emocional desde niño, pues sí, eres inmaduro a nivel emocional. Y entonces reaccionas de una manera inmadura. Lo que sucede es que nosotros podemos cambiar y convertirnos en personas maduras, todos nosotros. Por ejemplo, pero a través del razonamiento, fíjate que aquí hemos visto en muchas sesiones que yo hago terapia cognitiva, terapia del pensamiento, que significa que cambies tu manera de pensar y razonar para cambiar tus emociones. Si, por ejemplo, tú ahora me dices algo muy desagradable y yo me ofendo, yo lo que intento luego en mi casa es trabajar y decir, bueno, eso no me tiene que ofender. Bueno, realmente... Lo vas a olvidar saliendo por esta puerta del plató. Sí, pero si me afectase, pensaría, bueno, pues él tiene un problema, ese problema es suyo, yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y me doy muchos argumentos para saber que esas cosas a mí prácticamente no me ofenden. Por ejemplo, si me deja una novia, un trastorno límite de la personalidad, bueno, 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 se derrumba hasta el suicidio prácticamente. En cambio, yo intentaré pensar, argumentarme a través de argumentos, de decir, bueno, mira, la verdad es que yo puedo ser súper feliz solo. Ha habido cosas bonitas con esa persona, pero es que habrá cosas maravillosas si yo dejo de quejarme, en la vida en general. Además, nunca he necesitado una pareja para ser feliz, ni nadie la necesita. Entonces, fíjate que yo, hablándome a mí mismo, a través de lo que nosotros llamamos creencias racionales, voy adquiriendo una madurez emocional y las cosas no me afectan como locos, me afectan normal. Pero los trastornos límite, como van muy atrasados en eso, prácticamente tienen que hacer mucha terapia. Fíjate, si una persona normal hace un día de terapia, a los trastornos límite se les pide que haga como tres sesiones. ¿Un día cada cuándo? ¿Hada cuánto? Tres a la semana. Tres a la semana. O incluso a veces todos los días, porque son como si estuviesen muy retrasados de curso. Nosotros igual estamos en segundo de la ESO y ellos están todavía en primaria. Bueno, pues necesitamos hacer mucha recuperación para ponernos al día. ¿Y esto de la autolesión? ¿Por qué estas personas se lastiman ellas mismas? Bueno, esto es una cosa muyosa que a la gente nos puede sorprender. Una persona, trastorno límite, muchas veces se levanta aquí el brazo y te enseña que tiene todos cicatrices que se ha hecho con un cuchillo cortándose. Y tú piensas, ¿por qué lo ha hecho? Mira, lo ha hecho por dos razones, fundamentalmente. Una, porque cuando se encuentra tan mal a nivel de depresión y a nivel de ansiedad, ha descubierto que si te provocas un mal físico, el dolor físico apaga un poco el dolor emocional y es mejor. Te alivia. Te alivia. Es increíble, ¿verdad? Pero luego lo hacen por otra razón también. Como son un poco infantiles también, lo hacen por la razón de decir a los seres queridos, de decir, me encuentro tan mal que fíjate, me corto y hasta en lo físico os tenéis que hacer cargo de mí. Sí, porque estoy fatal. Igual es como una llamada al suicidio, ¿no? Soy mega víctima. Son un poco las dos cosas juntas, ¿no? Y esto es bastante característico de ellos. Pero, a ver, lo que les sucede es que tienen que hacerse mayores a nivel emocional. Simplemente. Claro. Y aparte también lo relacionas con, aparte de parecer niños inmaduros, celosos, descontrolados, personas vacías emocionalmente o vitalmente. No, no, no. Lo que ocurre es que otro de los síntomas clásicos de las personas con trastorno al límite es que sienten muchas veces una depresión que es una especie de vacío vital. Agujero. Es un agujero. Ellos están tranquilamente en su casa, se aburren. Sabes que a veces hemos tratado que nosotros tenemos miedo al aburrimiento, muchos de nosotros. Entonces ellos lo viven más. Dicen, hostia, estoy fatal, siento una depresión de vacío vital muy fuerte. Pero es porque exageran mucho el miedo al aburrimiento y el miedo a la soledad. Que, cuidado, eso lo hacemos muchos de nosotros. Mucha gente le tiene miedo al aburrimiento y a la soledad cuando el aburrimiento y la soledad son maravillosos. Pero ellos lo tienen más. Miedo al silencio también. No saben, que, como les abruma, ¿no? O el ruido, yo que sé de todo. Por cierto, ¿a cuánta gente le afecta este trastorno límite? Pues mira, fíjate tú que bastante. Porque una de cada 50 personas. Lo cual es mucho. Y fíjate que otra curiosidad es que hay el doble de mujeres con este problema que hombres. No sabemos bien bien por qué. ¿Y cuál sería el tratamiento para estas personas TLP? Pues mira, el tratamiento es que ellos tengan, crezcan mediante argumentos, dejen de tener emociones exageradas y dejen de tener dependencia emocional hacia las personas. Mira, y también es importante que aprendan a tolerar un poquito algunas ansiedades de la vida. A veces, por ejemplo, nosotros, a lo mejor, a mí ya no me pasa, pero hay gente que viene aquí. Un poco ansioso vienes hoy. Sí. Vienes a un programa de televisión por primera vez, igual te pones un poco ansioso y llevas un poco la ansiedad aquí. Y lo acepto. Digo, bueno, pues cuando acabe el programa pues se me pasará, ¿no? Y ya está, ¿no? Se acaba el programa y ya está, ya no tengo ansiedad. Pero hay otro tipo de personas. Pero la gente que tiene el trastorno límite dice, ostras, tengo un poco de ansiedad. No puedo soportar tener ansiedad. Nadie tiene ansiedad. No debo tener ansiedad. Y cuando hacemos eso, lo exageramos tanto que ¡pum! nos viene una ansiedad enorme y se queda pegada. Como una ola. Y dices, ostras, tengo una ansiedad abrumadora. Ah, que es lo que les pasa a los trastornos límite, ¿no? Entonces, la solución, una parte de su tratamiento es que digan, a ver, a ver, a ver, a ver. Fuera esto, esta ansiedad tan fuerte, pero quédate con esta. Nosotros no pasa nada con esta. Un poquito de ansiedad a veces los seres humanos tenemos cuando hacemos cosas nuevas, cuando tenemos un problema y se va pasando. Claro. Por lo tanto, no hay que tener tanto problema. Además, si lo razonamos bien, la fuente de la ansiedad, incluso esa, la vamos a eliminar. Va a desaparecer. ¿Y necesitan medicación las personas con este trastorno? Pues mira, sí, yo diría que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que está tan enfollonado el asunto ya. Porque, claro, son neuróticos, muy neuróticos. O sea, es como todos nosotros, pero más exagerados. Entonces, yo creo que para empezar a trabajar y volverse en personas tranquilas, donde, fíjate que nosotros hemos dicho muchas veces que en la renuncia está la fortaleza. Saber que necesitas muy poco para ser feliz. apreciar las cosas que te rodean. Pero ellos necesitan calmarse un poco directamente porque si no, no van a aprender. Entonces, yo creo que sí, que la gente que tiene trastorno límite es bastante adecuado que tomen algún antidepresivo suave, pero eso se lo tiene que recetar un psiquiatra, algún ansiolítico suave. Y entonces, los tenemos un poquito mejor y entonces ya pueden aprender y hacer este curso de madurez emocional una vez por semana practicar, practicar y practicar hasta convertirse en personas súper fuertes que ya no exagerarán más las cosas de la vida como hacían hasta ahora. Y Rafael, también, por cierto, tenemos que distinguir entre trastorno de límite de personalidad y otra cosa es la inteligencia límite de la cual también hablas. Bueno, bueno, claro, igual en el mundo por ahí se confunde, ¿no? Resulta que hay otra categoría psicológica que se llama inteligencia límite. Bueno, no tiene nada que ver las personas con inteligencia límite de las personas con trastorno límite de la personalidad. Las personas con inteligencia límite significa que tienen una inteligencia justita dentro de la media. No son retrasados o no tienen un problema o un hándicap, pero tampoco son linces. Entonces, eso se le llama trastorno inteligencia límite. Nada que ver con el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué significa? Que son muy neuróticos y están en el límite de parecer que están locos, pero no es verdad. Ni lo han estado nunca ni nunca lo estarán. Simplemente, que su inmadurez hace que se cabreen como unos locos, que le sientes unas depresiones de la leche, que te armen unos pollos increíbles, que sean ansiosos, impulsivos, se autolesionen y sean muy dependientes de los demás. Pues quiero ver a Rafael Santandreu sin ansiedad. El miércoles que viene muchísimas gracias por traernos todos estos temas tan interesantes. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.